Hola a todos sueles aquí Raymaner33 y hoy estamos en un nuevo vídeo de Call of Duty Black Ops 2 Un truco en los mapas en los que se pueden caer, yo lo he intentado en Carrier pero también se puede hacer en Gemini y en muchos otros mapas Lo que vamos a hacer es ir a un punto en el que nos caigamos, nos acercaremos todo lo que podamos, por ejemplo en este caso es Carrier al agua Poniendo la inserción táctica, vamos moviéndonos y poniendo la inserción táctica, nos movemos, quitamos la inserción táctica y la ponemos así Hasta que ya haya un punto en el que nos caigamos y nos caigamos por segunda vez sin hacer nada Bueno entonces cuando nos caigamos esa vez le daremos al R1 y le mantenemos pulsado y ahí veis como caeremos lentamente Si dejáis de pulsar el R1 os caeréis automáticamente al agua, creo que si le dais al L1 mientras que le dais al R1 caéis más rápido Y bueno no sé, espero que os haya gustado este truco, no es que sea muy bueno y que sirva para mucho, pero bueno ya sabéis que esto es un canal de glitch Así que ahora hay que subir trucos de lo que haya en Black Ops 2, ya que los zombies ya no se sacan muchos trucos, pero bueno, se están empezando a descubrir Y bueno nada, espero que os haya gustado este vídeo, dadle like, favoritos, suscribiros y hasta la próxima, adiós Gracias por ver el video